Hoy vamos a hacer un compras de colores, yo voy a hacer de color verde, amarillo, naranja y rojo, pero tengo que deciros una cosa, y es que dejad like si creen que yo voy a hacer la mejor compra. No, dejen su like si creen que yo voy a hacer la mejor compra. No, 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 suscríbanse si creen que la mía es la mejor. No, 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 suscríbanse si naranja gana. Bueno, eso chicos, dejen su like y suscríbanse dependiendo de quien creen que hace la mejor compra, y ahora empecemos. Empezamos, vamos a buscar cosas de color verde, y no estoy encontrando mucho por acá, estoy en una sección de muñecas, no veo ninguna que sea como verde, verde. Lo único que está es esto, miren, que viene también con un bolsito, me gusta, me lo voy a pensar, pero me gusta, voy a seguir buscando. Ay, miren esto, tiene la muñeca y viene también con un cuadernito, todo mochidito, pero esto es un cuaderno, no sé qué es, no, no es un cuaderno, es una cajita. Pero no puedo, pero no puedo porque es violeta, a seguir buscando. Ahora estoy en una zona que me encanta, que es la zona de los peluches, y acá sí veo algunas cosas verdes, por ejemplo, acá, no, este naranja al de al lado, este es verde. Después, ¿qué más tenemos? ¡Ay, una ranita! Me muero, hay una ranita por acá. Me gusta, lo voy a tener en cuenta, es un batido, creo, de un juguito de manzana. Bueno, pero no estoy encontrando mucho, voy a buscar, pero la ranita me gustó. ¡Miren! También este está tierno. Ok, chicos, vamos a ver qué puedo encontrar de color rojo que me interesa. Aquí hay bastantes camiones, pero la verdad es que el tema de camiones no me interesa demasiado, así que voy a seguir buscando. Hay un montón de cosas. Literalmente, gente, esta es la sección roja. Hay rojo por todos, todos, todos lados. Chicos, mirad ese Mario Kart hermoso. Está todo re lindo. No, eso no, ese es verde. Bueno, como ustedes saben, me tocó ser el color amarillo y acabo de encontrar algo de mi color que me encanta. Miren esto, un side dog. ¡Qué lindo que se ve! Este se va directamente al canasto, no lo pienso dudar. Vamos a llevarlo. Primera compra. Está difícil esto, porque estoy buscando una sección de cosas amarillas y no encuentro. Lo único que encuentro son cosas de Play Doh. O sea, ¿qué hago? No sé, ¿me puedo comprar un camión de colar? No sé qué hacer. Hola, chicos, somos el color naranja y tenemos un montonazo de Funko. Estamos en una juguetería, así que yo creo que de aquí voy a agarrar la primera cosa. O sea, estoy entre dos. Estoy entre este Arcanine que, bueno, si no lo veis como un perrito, bueno, como un lobo. Tenemos también Growlite, chicos. No sé cuál pillarme. O sea, estoy en duda, estoy entre esos dos. Aunque hay bastante más Funko. Miren, también vi esa figura de Charita. Mola demasiado. Me encanta, chicos. ¿Qué hago? Me ha comprado, me ha comprado, me ha comprado, me ha comprado. Aunque, tenemos los Funko. Primero, creo que voy a elegir a Arcanine. Así que, para la cesta. Yo no entiendo por qué cada vez que vengo a esta juguetería siempre me pasa lo mismo. Me cruzo a este peluche. Que miren lo que hace. O sea, me da miedo. Parece exorcizado. Miren, está bonito. Es medio amarillo. Pero, es de caquitas. O sea, acá viene con las caquitas incluidas. Y para juntarlos. Ay, yo te entendí. Mira, te hago una propuesta. Si hago un compra de colores azul, te llevo. Así me deja de hinchar. Hola. Hola. ¿Qué es? ¿Te lo conoces, está? No. Ah, yo tampoco. Somos el club de los lamentables, chocotras. La verdad que sí. Chicos, primera compra. Encontré unas gomitas que me gustan y que son de color rojo. Así que, esto va a ir para adentro. No son juguetes, la verdad. Pero bueno, son gomitas. Estaba a punto de comprar la rana. Que la tenemos acá atrás. Pero el problema es que me di cuenta de que es como enorme. Entonces dije, no, no, no. No tengo tanto espacio. Así que encontré a un bichito disfrazado de rana. Y dije, me lo llevo. Así que, es la primera cosa que agrego a mi carrito. Vamos a seguir dando vueltas. A ver qué más encontramos. Tengo ganas de ver qué más hay. Verde. Hay un camaleón. Paren, miren esto. Es un camaleón. No sé qué hace, la verdad. Cambiará de color. Si cambia de color, está buenísimo. Pero creo que no. Hola. ¿Qué estás comprando? No, no. Estaba viendo... No, mire. Ya vi. Bueno, mirá. Estaba viendo ahí un camaleón. Y digo, ¿cambiará de color? Pero no, creo que eso no se mueve. No, no va a cambiar de color. Pero es que hay varios de colores acá. Entonces estaba bueno. ¿Qué sé yo? En mi cabeza capaz funcionaba. El día que ha comprado de colores, me lo tengo que temblar. Ese me da miedo. Cada vez que pasas para el lado, empiezas a temblar. Somos iguales. Está bien. Es lo mismo. Chicos, estoy buscando y la verdad es que el naranja es un color muy, pero que muy difícil. He venido a la parte de los peluches y lo único que hay es ese dragón naranja. Porque lo demás... Bueno, y un mono raro que hay ahí arriba. Pero no me terminé de gustar del todo. Chicos, hay un montón de cosas de Nerf rojas y de otras cosas. Pero la verdad es que a mí Nerf... Bueno, ya tengo un par de cosas. Hay cosas también de Mario. Hay un montón de cosas de Mario. Acabo de ver un coche en miniatura de Mario que se puede conducir, chicos. Así que va para la cesta. Miren lo que acabo de encontrar. Esto me encanta. Una cartuchera de chetos. Ok, no me la voy a llevar porque yo ya tengo una que es más bonita incluso. Y esto sí me lo quiero llevar, chicos. Me lo voy a llevar definitivamente. Es... No te caes, es una vincha de no sé qué. Ah, de los trolls. Y yo voy a poner a vincha y voy a parecer que tengo todos los pelos locos. Hay cochecitos a control remoto verdes. ¿Esto lo podría llevar? La verdad me lo voy a pensar. No estoy segura, pero... Ah, está en la lista de posibilidades. Así que hay verdes y hay rojos, ¿no? Ya sé que Dani se vaya a comprar lo mismo. Pero me lo pienso. Se me está complicando mucho estas compras de colores. Creo que literalmente son las más difíciles que he hecho nunca. Así que creo que voy a empezar a grabar figuras grandes. La del Charizard ese que habéis visto antes, chicos. De Pokémon gigante y me la voy a llevar. De una. Miren esto. Hay un montón de cosas. Tanto de Peppa Pig. Algo rojo también. Y hay un huevo sorpresa, chicos. Este es rojo. Es un huevo sorpresa. Así que yo creo que me lo voy a llevar. Chicos, sigo buscando y demasiadas cosas que me gustan y no sé qué llevarme. Hay un escorpión literalmente mecánico. Es súper raro. Ahora estoy en una parte que dice deportes. Y acá, ¿qué es esto? Esto es como para cortar el pasto, pero de mentirita. Y acá tenemos esto que... Ay, esto yo lo tenía de chiquita. Es lo que podés saltarlo. Me lo voy a tener en cuenta porque esto... Bueno, sí. No, no. ¿Qué es eso de tener en cuenta? Vamos a llevarlo. Vamos a... ¿Qué es acá? ¿Fuera? Estoy dando cosas. Sí, claro. Sí, claro. Eso no es de tu color. ¿Estás mirando lo que hago? ¿Te vas a llevar eso sin tener una de esas? Mira, hay una verde que está muy buena, ¿eh? Podría llevármela. Compra, compra, compra. Estoy pensándomelo. Estoy pensándomelo. Quiero ver si hay alguna que no sea tan grande. Si te gano, te voy a tirar la papel o tijera, te voy a llevar. Ok. Piedra, papel o tijera. No puede ser. Me lo tengo que llevar. Un trato es un trato, así que... Pero para adentro. Miren lo que acabo de encontrar. Me da miedo. Me da mucho miedo. Voy a ver si consigo algo mejor, porque la verdad que esta jirafa, si me la encuentro en la noche me da miedo, así que la devuelvo a donde estaba y voy a seguir buscando. Estuve mirando por aquí que hay más cosas de Pokémon que me gustan y lo único que encontré fue este Charizard también. El tema, que el otro está más bueno. Ahora estoy con la parte de las costalas de Nerf, pero no hay ni una naranja de Fortnite. Esto no puede servir. Ni sirve. Capaz, chicos, me la llevo. Chicos, finalmente decidí que esto va para la cesta. Así que ya tenemos la segunda cosa. Chicos, acabo de ver un robot tecnológico, ¿vale? Que es de seguridad. Creo que me voy a llevar este robot tecnológico de seguridad. Yo, sinceramente, creo que estoy haciendo una muy buena compra. No sé si me falta algo más, porque yo la verdad es que me veo bastante completo. Pero bueno, voy a seguir mirando un poco, porque hay un montón de cosas que me gustan, chicos. Y tengo que enseñaros todo. Estamos llegando a una sección que me gusta mucho, pero no veo muchas cosas verdes. Acá hay como una coronita de flores, pero tiene más colores que verde. Lo verde solo lo de abajo, o sea que ni se ve. Después tenemos esto y esto. Y ya no hay mucho más. Hay muchos colores, pero verde no. Lo único que está esto, no, y realmente lo de adentro no es verde. Lo único que es verde es como el techo. Bueno, esto es como medio verde agua. Es como un mini diario y es verde agüita, pero no. Esta vez no me lo voy a llevar porque tengo muchas cosas así, de cuadernitos y cosas así. Así que a seguir buscando. Chicos, acabo de encontrar algo buenísimo que claramente tengo que llevarme. Miren, una vaina sonriente, súper kawaii. Y combinamos. Bueno, por el camino me crecé un peludito y me enamoré. Miren lo hermoso que es. Así que este también se viene conmigo. ¿Qué hacen? No miren. No, al revés. Lo prometido es deuda. Me voy a llevar la figura de Charitas. Pero esto, chicos, es literalmente gigante. No me cabe ni la cesta casi, chicos. O sea, es que ya con esto he ganado. Seguro que todos van a ir súper tranqui con cositas. Pero yo con una figura que literalmente es gigante, chicos. Es que es gigante. No tengo otra manera de describirlo. Mirad esto, chicos. Es un escorpión. Un mega escorpión de seguridad también. Es que mirad esto. Capaz prefiero mi robot. Pero hay un montón de cosas ahí. Un montón de cosas también mecánicas. Es súper guay todo. Acabo de encontrar esto. Que es como una cosita de arena. Que te viene con su pico para picarlo. Y se abre un juguete sorpresa. Así que se viene conmigo. Voy a estarme también comprado esa cachiquitita. Esa cachiquitita de naranja también. Cartas de Pokémon. Incluso eso. Como la figura, no hay nada. ¿Llevo pocas cosas? Sí. Pero soy el ganador indiscutible. Así que ahora lo veremos, chicos. Vamos a pasar. Ahí veo a Evelyn. No sé qué está haciendo. Me pilló. Me voy a acercar lentamente. Hola. ¿Qué haces? ¿Cuántas cosas tienes? Tres. ¿Vos? Cuatro. Yo tres. Y no sé si voy a comprar más. Porque tengo una que es bastante grande. Yo también. Tengo dos. ¿En serio? Sí. Adiós. Miren esto. Acabo de ver que había una sección con más cosas verdes. Y miren esto. Es una mini mochilita con un mini cuadernito, con una mini lapicera y con mini stickers. Y es de ranita también. Creo que me lo voy a llevar para que le haga compañía a mi otra ranita. Y con eso creo que ya terminé la compra. Me parece que llevo cuatro cosas bastante bien. Me gustan las cosas que me llevo. Así que nos vamos. Ya estamos en casa. Y tenemos que ver qué es lo que compró cada uno. Y ustedes quieren que decidir quién hizo la mejor compra. Así que... ¿Quién lo piensa? Bueno, Meli. No, le iba a decir que yo hice la mejor compra. Ahora empezar. Bueno, empiezo por algo tranquilo, chicos. Paren, paren, paren. No, mira. Loco, pero mira, mira esa bolsa tan grande que ella. Ahora sí está llena la bolsa. Chicos, miren esto. ¡Una linchita de los trolls! Bueno, si ella empieza por algo tranquilo, yo también. Melina, ¿eh? ¿Por qué? Necesito entender el contexto. No hay contexto. El contexto es no hay contexto. ¿Por qué? Yo tengo gomita. Onda, si a mí se haga algo tranquilo, yo empiezo con algo tranquilo también. Yo no tengo muchas cosas. ¿Cuántas cosas tienen ustedes? Yo tengo cuatro. Tres. Cuatro. Ah, bueno. Yo no sé. ¿Vos cuatro? Sí. A ver. No, no, mire. No, mire. Saca, Evelyn. Saca algo tranqui. Algo tranqui. Yo era más tranqui que tenga. Ay, mi amor. De luchito. Ay, qué bonito. Pero qué raro, ¿no? Es una rata como Dani. No, realmente no sé ni qué bicho es este, pero está vestido de ranita. Parece una rata, ¿no? Es que me iba a comprar una rana enorme, pero después dije... No tengo espacio para la rana enorme, así que dije, no, mejor esto. Qué chiquitito y se puede poner en cualquier lado. Es chiquitito y se puede poner en cualquier lado. Pedro. A mí, voy a sacar lo más tranqui que tengo. A ver. Ok. Un Funko de Arcanine. Ahí está. De Pokémon. ¿Está bueno? Está bien, está bien. Ok, ¿a qué le toca? Ustedes tienen una cosa más que nosotros, así que saquen ustedes dos cosas ahora. Ok. Tengo a Zayda. ¿Qué pasa? ¿Que estoy haciendo bache de Pokémon o qué? Un Paco. ¿Qué es para él? Ah, mirá. Y se llevó un regalo encima. De verdad, ¿eh? Un huevo de la granja de Xenon. ¿Qué? Es verdad. ¿En serio? Es verdad. Ya no sé que es una granja. No, es un huevo feliz, te viene con sorpresa. Ah, pero mira, tú sacas otra cosa ahora. No, tendría que sacar otra cosa. Para. Y también voy a sacar esto, que es un cubo mágico de Minecraft, que si lo picas se abre y tiene una sorpresa. Está bueno, ¿eh? Está bueno, está bueno. Este, este, este ha ganado. ¿Qué? Un Mario Kart Radio Control. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Tengo que decir, miren ese Mario Kart Radio Control. Tú lo has ganado. Está buenísimo. Me toca a mí. Miren a Kroki. 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 Esto es mi infancia. ¿Y eso? Es esto que es una pelota que tiene con un cable y vos tenés que saltar. Sí. ¡Ay, lo voy a hacer acá! Y tengo eso que estaba en verde. Así que, y además tira burbujitas. ¡Está muy divertidísimo! Así que después lo quiero probar. Que de verdad creo que va a estar súper divertido. Creo que la última vez que usé esto tenía como ocho años. ¿Cuántos quedan vosotros? Me quedan dos cosas, eh. ¿A mí una? ¿A mí? Dos. Dos. ¿A mí una? Vale, listo. Saco yo. Tengo una pistola de Nerf. De Fortnite. Bueno, ¿no? Está buena. Bueno. ¡Ey, saca tu última! Da igual. No, no es mi última. Pero no. ¡Para! No sos el único que tiene la pistola. ¡Para! ¿Qué es eso? Eso es solamente traído. Pero él no sabe porque realmente lo tuve que comprar porque hicimos un piedra, papel y tijera y lo perdí. Ah, muy bien. Muy, muy, muy bien. Bueno, pero me ganó y lo tuve que hacer y cumplí. Era dos puntos. Mi palabra. Está bien. Meli, te toca. Ok, bueno, voy a... Ahora es que saca a la bruja. Voy a sacar... ¡Banani! No, pero está re fiona. Está sonriente. Está chiquito. Dani es kawaii. ¿Te gusta este regalo? Ay, sí, gracias. Está tierno. La voy a llamar Banani. Dani, sos súper, súper, súper original con los nombres. Esa no croqueta que no es. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿a quién le toca ahora? A Dani. ¿A quién le he quedado? A Dani le queda uno. A tú, saca. A tú nos queda uno. Vale, ok, saco yo. Un turno, Dani. Tengo un robot. ¿Qué? Es un spybot, es un robot espía. Si alguien entra en mi habitación o algo, esto lo detecta y suena la alarma y hace pi, 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 pi. ¿Te dispara o algo? No, no, simplemente lo detecta. Ah, sé. Ah, qué útil. Ay, está buenísimo. Ojo. Es un robot que su única función es hacer ruido. ¿Tienes cámara? No. Es una porquería. Me compré una mochilita en miniatura con un cuaderno en miniatura con una lapicera en miniatura, stickers en miniatura y un corazón en miniatura. Para ella que es en miniatura. ¿Te dijo chiquitito? No llega al 1.60. Pero está muy bonito, la verdad que no es. Sí, está muy bueno. A ver ustedes, ¿qué tienen? Bueno, muestro yo Con esto creo que Bueno, que voy a ganar Tengo un super perrito Muy tierno ¡Ay, mi amor! ¡Milena de los peluches las compras! ¡Sí, me encantan! Todos los peluches que hayan para mí ¡Me encantan! ¡Está bonito! Bueno, chicos, se fue ¡Creo que he ganado! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Esa la tiene Dani! ¡Es gigante! ¡Paren, chicos! Miren, es grandísima Me ha ganado Me asumí yo un poco ¡Un aplauso! ¡Paren, paren, paren! Tienen que decir en los comentarios ¿Quién creen ustedes que ganan? ¡Chau! Así que déjenlo en los comentarios No olviden dejar su like Suscribirse ahora mismo A nuestros canales Que se los dejo a todos en la descripción Y a los dejanos, obviamente Y ahora sí les digo que será ¡Hasta la próxima! ¡Chau! 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 ¡Gracias por ser parte de nuestra familia!